Buenos días. Fíjense, señor presidente, se ha hablado mucho de la detención de los estudiantes. Nosotros seguimos abogando por ellos. Creo, sin duda alguna, que hay una expresión muy general en la calle que le exige al gobierno un cambio de rumbo en materia económica, social y política. De allí se desprenden las reuniones que se están materializando ahora, con el sector productivo. Hay una crisis que no podemos desconocer y ese es el punto de partida de toda esta situación que ha generado las manifestaciones legítimas, muy legítimas, en el marco de la Constitución y de las leyes. Ahora, yo creo que así como revisar el caso de los estudiantes, y así como hay personas imputadas por violación de la ley, yo creo que también es bueno revisar la actuación desmedida de algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. Y esto lo digo con toda responsabilidad, porque también hay elementos de eso. Y si nosotros, que queremos construir la paz y estamos ganados al diálogo, sin duda alguna, si no nos tuviésemos acá, yo creo que aquí tenemos que hacer una buena reflexión, pero también acciones concretas, Presidente, para que esto no pierda credibilidad y pierda confianza. Decía Vladimir, hay otros actores que pudieran estar aquí con nosotros también. Nosotros estamos ganados a la paz, pero tenemos que enviar también buenos mensajes. Yo reitero lo que decía en el Consejo Federal de Gobierno, el caso del comisario Simonovis, que se pudiera hacer una evaluación exhaustiva sobre una medida de gracia que pueda hablarle al país de la voluntad política del gobierno de afianzar este diálogo con acciones concretas, para que se sumen otros actores a esta iniciativa, que repito, no es sólo por la situación que plantean los estudiantes, es que aquí se involucraron incluso urbanizaciones populares. Yo ponía el ejemplo de Caudares, pero también pudiera hablar de sectores muy humildes de nuestro Estado. Ahora, eso es responsabilidad de los que estamos de un lado y de los que están del otro lado. Yo creo que aquí no se trata de visiones políticas o ideológicas, se trata de que nosotros este diálogo de verdad sea productivo, que se concreten acciones, porque si no, lejos de construir la paz, pudiéramos estar llevando al país a un abismo. Y yo creo que es sano asistir a estas reuniones, ojalá y si animen otros a hacerlo, sin complejo, porque yo no vine aquí a claudicar mis posturas, lo decía el propio presidente, ni yo pretendo convencer a nadie, ni nadie me va a convencer a mí. Pero hay que abrir los canales de diálogo, y creo que es importante también, presidente, bajarle el tono al discurso. Yo creo que es importante que en esta mesa de diálogo, en la que están por venir, nosotros podamos hablarle al pueblo por igual, porque independientemente de la postura política que tengamos, todos somos venezolanos, y el gobierno debe obrar para todos por igual. Yo soy gobernador de los que votan por mí, y los que no votan por mí también en Lara. Y eso debe ocurrir también en el alto nivel de gobierno, en el gobierno nacional. De manera que acciones concretas, señor presidente, para que el diálogo, además de fructífero, pueda generar confianza en otros actores que puedan sentarse aquí junto a nosotros. Repito, el caso Simón Ovis, el caso de los estudiantes, que la impunidad no llegue también a algunos sectores que sin duda alguna arremetieron de manera violenta contra la población desarmada. Y hay elementos de eso también. Me disculpa, señora fiscal. Pero también hay funcionarios militares con armas de fuego, eso está prohibido. Hay casos de urbanización donde penetraron urbanizaciones y edificios de manera violenta. Yo creo que si vamos a hablar de verdades y vamos a revisar actuaciones de unos y otros, bueno, para tener conclusiones claras que permitan de verdad abrir ese camino al diálogo sincero.